El mundo del espectáculo se viste de luto de nueva cuenta las muertes de famosos están a la orden del día y ahora se informa sobre el fallecimiento de Micah Hertie el actor de Friends tenía 67 años de edad a 5 meses de iniciado el 2022 ya se han perdido en el mundo del espectáculo a muchos famosos y la cuenta continúa con la muerte del actor Micah Hertie mundialmente conocido por la famosa serie de televisión Friends así como también de Sommebody Sommewere de la cadena HBO tenía 67 años de edad Fue el portal de noticias de Sun quien dio la mala nueva sobre el inesperado fallecimiento que provocó muchas reacciones en las redes sociales pues el personaje de Micah Hertie fue uno de los más queridos por la audiencia dentro de la serie Friends que duró 10 años al aire y catapultó a muchos actores a la fama Micah Hertie tenía 67 años y es que fue la compañero de trabajo de Micah Hertie la actriz Bridgette Beret quien compartió la dolorosa noticia a través de las redes sociales en pleno viernes rindiéndole un tributo a su gran amigo quien lamentablemente dejó de existir a la edad de 67 años dejando a todos conmocionados algo muy importante a destacar es que la causa de muerte de Micah Hertie no ha sido aún revelada pero se sabe que estaría batallando con problemas de salud en los últimos años sin embargo seguía trabajando por medio de varias apariciones especiales en shows de televisión el actor de Friends estaría batallando con problemas de salud la amiga del actor escribió en sus redes sociales con gran tristeza la familia de Michael G.A. Hertie anunció su muerte el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles comenzó manifestando la actriz Bridgette Beret quien trabajó con Micah Hertie y le devastó la muerte del actor un actor muy querido por todos su amor por su hogar natal en Chicago y su familia fueron los pilares de su vida Mike fue un esposo devoto y le sobreviven su esposa Mary Catherine, su hermana Mary Anna Hertie, la esposa de ella Kathleen O'Rourke y la hija de ellas, Meg, precisó Everett el actor de Friends deja un gran número de amigos devastados por su partida será profundamente extrañado escribió la actriz en una segunda publicación de Instagram acompañada de un puñado de fotografías junto a Micah Hertie con quien era muy cercana amé a Mike desde el instante en que lo conocí, él fue muy especial, amable, gracioso y nunca lo vi como un extraño estamos devastados de que haya fallecido Micah Hertie fue profundamente adorado por el elenco entero y la producción de Sommebody Sommeore nuestros pensamientos están con su familia, finalizó la publicación de la actriz Bridgette Beret sobre la inesperada muerte de su amigo quien fue aclamado por su papel en Friends la fama la alcanzó con su papel en la serie Friends Micah Hertie fue mundialmente conocido por su papel en la emblemática serie Friends donde interpretó a Mr. Treger interactuando en diferentes capítulos con el elenco encabezado por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Cudrow, Maddle Blanc, Matthew Perry y David Schwimmer el personaje de Mr. Treger apareció por primera vez como el intendente del departamento en que vivían los protagonistas de Friends durante la segunda temporada de la serie y fue invitado regularmente a hacer participaciones especiales las siguientes temporadas, hasta que dejó de hacerlo en la octava envían condolencias a la familia de Micah Hertie y aunado a su participación en Friends también protagonizó el programa de voz de George Carlin Show, así como Luke y Lloyd de HBO de igual forma, fue invitado en ocasiones especiales dentro de Ghost Whisperer, Glee, Boston Legal, Brooklyn Nine-Nine, Grace Anatomy, Cheers, y Seinfeld la famosa actriz Sara Jessica Parker, se enteró de la triste noticia y escribió no, 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 que terrible pérdida y lo extrañaré mucho en su show tengo el corazón roto, lo admiré por muchos años, precisó otros comentarios de personas en Twitter mandaron condolencias que en paz descanse, que triste día, era un gran actor, el señor Traeger de Friends, descanse en paz si te gustó el vídeo suscríbete, dale like y deja un comentario y collection de�� relaxing sensación, se inspiró el vídeo aus lo que creo y si te ocurrió el vídeo de breaths pero luego sobre todo el vídeo o怎么 raus, dale like a ti y luego me lo rompía crédito de ti rememberingación de eso si te gustó el vídeo o sin ti